Buenos días, espero que estén muy bien. Bien, miren, hoy les quiero compartir, aquí todavía está dando ejote las plantas de frijol, las milpa ya se secaron, pero sirven para que el frijol se esté subiendo ahí, miren. Ahí como tienen dejotes, miren. Y hoy estoy regando. Hoy sí me puse mi sombrero. Y me falta todavía que regar más. Y me puse mi sombrero. Y me puse mi sombrero. Y me puse mi sombrero. Y me puse. Me faltan todavía tres surcos más. Miren aquí. El ejote como está de grandote. Este sí es el grande. Primer cosecha de este ejote aquí en California. Este es el grande. Y acá hay más. Pero este sí es grande. Y sí se dio aquí en California también. Miren. Están bien grandotes. Pues este es un poco que yo les quería compartir. Miren. Miren. Aquí está como de subidita. Está muy bonito el lugar Ahí me voy a caminar a veces Cuando tengo tiempo Estas si se subieron bien mucho Y estas no, miren Están más pequeñas Pero también tienen bien mucho El jote, ahorita les muestro Pero es diferente a este Miren este es más pequeñito Y aquí está Y tiene bien mucho ahí todavía Todavía siguen dando las Las matas Yo si les digo las matas de fríjol No sé ustedes como le llamen Pero ahí está Todavía siguen dando Todavía aquí no llega muy fuerte el frío Porque cuando llegue el frío Ya no va a dar Porque las quema el frío Estos son los que ya corté Y si corre canto Lo que coseché hoy Lo que corté y acabé de regar Y ya me voy Y a mis nopales ya los pelé Hasta un huevo le quité la gallina Y ahora sí ya me voy Que pasen Que pasen bonita tarde Un bonito día Depende del horario que lo vean Pasen bonito fin de semana Que estén muy bien Gracias por ver los videos Gracias por compartir Y gracias a los que se han suscrito Que estén muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video